El profesor Arturo Chica dijo en la Vía Noticias que desde el pasado domingo se inició en la cancha del Diamante el Campeonato de Software, deporte variante del béisbol creado para deportistas que ya han cumplido su etapa competitiva de alto nivel. El certamen durará aproximadamente dos meses, participan equipos de Popayán de otros municipios, inclusive con ciudadanos venezolanos. La idea general del campeonato es hacer una integración tanto con deportistas como con el público asistente. Hay cuatro equipos representando tanto a jugadores de Venezuela como jugadores de Colombia y el certamen va a durar dos meses aproximadamente, inició el 14 de octubre, finalizará por allá el 2 de octubre, el 14 de agosto finalizará el 2 de octubre, cuando ya lleguemos a la etapa final los equipos que clasifican pues serán merecedores a un premio que está patrocinando la junta organizadora. Pero que hagamos un poco de reseña, de ilustración, que es el softball en este caso. El softball es una variante del béisbol, que se creó poco más o menos en el año 1889, lo creó un periodista precisamente, un colega suyo, creo sin optimales George Hancock, lo creó en el año 1889, cuando varios deportistas de alto rendimiento del béisbol en los Estados Unidos, pues ya por los años no pudieron seguir jugando más béisbol por la cuestión de los movimientos y los reflejos, entonces crearon un deporte que se llama precisamente así. El softball significa pelota suave, pelota lenta, pelota chata. Entonces inventaron ese deporte y el deporte ha tenido mucho auge, lo juegan muchos países en el mundo, y Canadá es un gran exponente, el Estados Unidos también, México, Cuba, los países centroamericanos, y entonces es un deporte, digamos, de mucha diversión, de mucha expectativa, de mucha ciencia, igual que el béisbol. Entonces, por consiguiente, pues estamos invitando a la gente, a los habitantes del municipio de Popayán, al departamento del Cauca en general, para que asistan los domingos a la cancha del diamante. ¿Por qué se llama diamante? Porque tiene la forma de un diamante, ¿sí? Es la forma de un diamante, y se llaman así las canchas donde practica tanto el belbo como el softball, ¿sí? Es un deporte que nació hace muchísimos años, aquí en Colombia también llegó hace muchos años, y aquí en Colombia está inclusive la federación de softball en Bogotá, y existe la confederación a nivel internacional. ¿Quiénes ocupen los primeros lugares, qué recibirán como premiación? Pues nosotros tenemos una programación ya preestablecida, ¿sí? Ya está toda la reglamentación, están todos los, digamos, los actos comportamentales, están la normatividad que va a regir el certamen, y tenemos una permisión de 400 mil pesos para el equipo ganador, 250 mil para el equipo, para el segundo equipo, y 100 mil para el equipo que ocupe el tercer lugar.